Buenas tardes, vayan viendo el turno de preguntas, por favor presentense, digan su nombre y... Hola Unai, buenas tardes, en directo para Sevilla Fútbol Club Radio. ¿Qué sensación le deja el punto? Dos sensaciones, las positivas y las negativas. Las positivas es que el equipo ha competido, el equipo ha hecho en la mayoría de las fases de los minutos lo que queríamos, lo que conseguía que el radio sufriera. Por lo menos hemos tenido ese acierto de ponernos 3 o 2 por insistir en estar cerca de su portería. El 1 o 2 les ha abierto a ellos posibilidades, pero tenemos que seguir con el mismo guión, pero restableciendo pequeños detalles. Es que íbamos a encontrar espacios mucho más claros cuando ellos han abierto el partido hacia arriba, mucho más claros para poder con tranquilidad encadenar ataques en contragolpe o algunos ataques que tuviéramos situaciones intermedias, que no era fácil. Y ya en esa fase el acierto ha sido diferente. Hemos tenido ocasiones más claras cuando podíamos haber encadilado el partido hacia 1 o 3. Ahí no hemos acertado, ha habido un posible penalti, parece ser que ha sido muy claro, que también nos podía haber impulsado. Y siempre en el alambre de que ellos puedan hacer el empate, creo que el equipo merecía en ese momento sentenciar hacia un 1 o 3, por lo menos encaminar el partido. El 2-2 dejaba la incertidumbre de cómo reaccionábamos y el equipo ha reaccionado bien. El equipo ha reaccionado, que ha empujado hasta la final en busca del 2-3. En acciones aisladas ellos también han creado alguna situación de llegada a nuestra área, pero en general creo que las nuestras han sido más llegadas claras y con más oportunidades. El partido ha sido bonito, de todo lo que el equipo en actitud ha tenido, al final el resultado es lo que nos deja contrariado. El hecho de que un CO2 te lo levanten, te empaten a dos, te deja esa sensación de que era un partido después de tiempo, que quizá esta oportunidad era buena para sacar la victoria. Pero también hay que darle mérito al Rayo. El Rayo ha dado un vuelco en el cambio de partido y en este caso les ha valido para empatar. Y nosotros hemos sabido reorganizar el equipo a competir en cada momento como requería. Y lo único que para llevar los tres puntos nos ha faltado ese acierto en el segundo tiempo que en el primer siglo hemos tenido. Buenas, Unai. Aquí Sergio López para la Raya Total. Quería preguntarte por esa acción que has dicho del posible penalti a Gameiro, si tú de tu posición has visto algo y si crees que ha influido mucho en el mercado de esa acción. Bueno, digo que es una acción más de ataque, que era una ocasión clara de gol. Si no fuese ocasión clara de gol, hubiera sido una ocasión clara de gol para empujarla. Entonces le ha agarrado. El jugador dice que le ha agarrado claramente y que no ha dejado de matar el balón. Y bueno, según nos dicen por televisión que ha aparecido penalti. Pero bueno, son decisiones arbitrales que yo no digo que el árbitro no lo ha visto, lógicamente. No me ha aparecido lo suficientemente claro ni al Inier para pitarlo. Pero una acción más de ataque que era clara de ocasión de gol. Pero bueno, igual que las otras tres que hemos tenido y que no hemos sabido sentenciar el último pase, no hemos sabido meterle a la última a Michael, no hemos sabido meterle a la última a Kevin, no hemos sabido evitarlo poner el último pase o profundizar más para marcar el gol. Pero es parte del juego. Lo que sí creo que estamos en el camino. Estamos en el camino correcto, el equipo está creciendo, necesitamos más cosas. Necesitamos seguir ajustando cosas defensivas, que el equipo está bien, pero bueno, necesitamos que la adaptación de facios sea mayor, que coja el engranaje que necesitamos en esa defensa. Y necesitamos dotarle de mayor seguridad, que el equipo la tiene, pero en algunos aspectos puntuales tenemos que resetear, porque en algunas situaciones de defensa tenemos que ser más contundentes. Aquí, míster, Carlos de la Cadena Cope. Se dice mucho que estos partidos tan abiertos a los entrenadores nos gustan demasiado. ¿Te ha gustado al final lo que ha visto del equipo en líneas generales, tanta ida y vuelta, tanto ir para un lado y para otro? Bueno, nosotros al querer ganar tienes que asumir situaciones de riesgo por momentos, ¿no? Hemos querido ganar desde el inicio, los primeros 20 minutos que nos hemos visto 0-2, el equipo es que prácticamente tampoco sufría atrás. O sea, era un partido bastante controlado, siendo, creo que una capacidad ofensiva importante. Luego es verdad que con el 1-2, el 2-2, el partido, también como ellos lo han abierto, pues se dan más situaciones de ida y vuelta, porque cuando tú ves espacios, corres para ir a por ellos. Y, de hecho, si hubiese cogido el acierto en el gol, pues nos hubiese venido bien. Pero al no serlo así, pues, lógicamente, pues, el partido tienes que adaptarte a lo que ellos ofrecen, lo que tú puedas dar y cómo puedes superarlo. Yo creo que sí ha sido bonito en cuanto al espectador, en cuanto a la incertidumbre del resultado. Yo estoy muy contento por la actitud de los jugadores y estoy contento porque hay muchas cosas que hemos hecho bien y que es la que queremos. Y, bueno, y seguir matizando en cosas, en detalles, en mejoras, pero que el equipo, en definitiva, con la insatisfacción de este punto, porque creo que merecíamos los tres y también dando valor al Rayo que está haciendo, que está en un gran momento y era capaz. Si algo sabíamos, era capaz de poder darle incluso la vuelta al marcador. Entonces, teníamos que respetarlos al máximo y saber jugar nuestros momentos que los teníamos y los hemos tenido. El otro día decías que hacía falta una victoria afuera para ganar credibilidad. Y yo te iba a preguntar qué le hace falta al equipo fuera para que llegue ese resultado. Y entiendo por tus palabras que es un crecimiento más defensivo que ofensivo el que necesita el equipo todavía, ¿no? No, es, por ejemplo, venimos de dos empates en Vigo y en el Calderón, donde defensivamente estuvimos mucho más fuertes que ofensivamente. Hoy creo que ofensivamente hemos generado muchas situaciones y si hubiésemos acertado hubiésemos tenido el marcador a nuestro favor, pero en varias situaciones defensivas creo que podemos ajustarlas más y ser mejores y más contundentes. Entonces, las mejoras van, cada partido te salen continuas mejoras, soluciones hacia el equipo que necesitas. Y hoy considero que podríamos haber estado más ajustados en defensa. Hola, Bruno, es lo del diario Inglés de Caden. Te quería hacer una pregunta un poco comprometida. No sé si te has enterado de que algunos aficionados del Sevilla no han entrado en el estadio. No sé por qué no los han dejado con algún símbolo. No sé si eso, vamos, ¿cuál es tu opinión sobre cosas así? Primero es no aventurarme a opinar de algo que no sé. Yo tengo la información. Va a ser que me equivoque, que puede ser lo más probable. Sí, Alberto, pregunta última. Como es de la casa, le dejamos que haga la última pregunta. Sí, bueno, yo en la última te quería preguntar por el crecimiento, otro partidazo hoy de Steven en Sonsi. Y si Vitolo tiene algo que te ha pedido el cambio. Eso es lo que buscamos, ¿no? Hubo una fase que parecía que hasta podíamos perder a Ensoni y ser constantes porque tiene condiciones. Y eso es un proceso que ahora estamos viviendo en un momento muy bueno y que después de siete meses, pues queremos darle continuidad y todavía que mejore más porque lo puede hacer. Y entender un poco todo lo que buscamos y la exigencia que nos movemos. Y él lo está haciendo. Y Vitolo, en esas exigencias que nos movemos, el hecho de insistir de jugar, digamos, dos meses jugando domingo, miércoles, domingo, jueves, y el rendimiento pasa mediante el equipo. Y necesitamos, por momentos, tener jugadores que suplan las lesiones, esperemos que no sea una lesión la de Vitolo, o las posibles lesiones para evitarlas. Como puede ser, esperemos que no, que haya ocurrido hoy con Vitolo. Vitolo ahora mismo está en un momento de forma muy bueno y necesitamos y hoy, de hecho, ha hecho otra vez un gran partido. Y con ese gran partido estamos más cerca de ganar. Necesitamos que la gente que esté detrás se incorpore a esa dinámica de rendimiento porque si no, no llegamos a lo que queremos. Muchas gracias.